Hola que tal chicos, muy buenas noches, como están? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver las novedades que tenemos el día de hoy en Free Fire Latam La primera novedad sería que ya tenemos disponible la recarga de mascotas chicos Donde por una recarga de un diamante vamos a llevarnos esta cajita que contiene las mascotas Donde tú vas a poder elegir una de estas mascotas que podemos ver aquí Y por una recarga de 300 diamantes vamos a llevarnos el aspecto de la tortuga chicos El aspecto sinceramente está muy bonita Aquí podemos ver los detalles, a mi me gusta, está muy bonita Y por último chicos, por recargar 500 diamantes tenemos el machete poder digital Ahí podemos ver todos los detalles La segunda novedad es que ya tenemos disponible la torre del rey Donde lamentablemente no vino el criminal neón chicos Pero está esta skin de la casa de papel El evento va a estar desde hoy hasta el día 29 de agosto Y ya saben cómo funciona este evento Tenemos que conseguir las 5 llaves gastando nuestros diamantitos con un giro de 10 O comprando toda la fila a 40 Una vez que te salga la primera llave vas a tener que conseguir la segunda llave Y ese ya va a ser otro tipo de precios Los diamantes también van a subir un poquito Y una vez ya consiguiendo las 5 llaves vamos a poder reclamar los siguientes premios Con una llave vamos a poder reclamar una tarjeta de sala Con dos llaves vamos a poder reclamar la sartén Gran Atraco Con tres llaves vamos a poder reclamar la mochila bóveda Con cuatro llaves vamos a poder reclamar la P90 lluvia de dinero Y por último está la skin plan bermuda de la casa de papel Yo sinceramente no voy a gastar mis diamantitos en este evento Voy a esperar hasta el día de mañana a la agenda semanal Pero por aquí podemos ver ya los premios que nos vamos a ganar en este evento Torre del Rey Aquí tenemos la sartén Gran Atraco Ahí pueden ver todos los detalles También por aquí está la mochila bóveda Ahí está el level 1 El level 2 Y el level 3 chicos Y por último tenemos aquí A la skin plan bermuda Ahí podemos ver todos los detalles Y bueno muchachos Esas serían todas las novedades que tenemos el día de hoy en Free Fire Latam No olviden suscribirse, comentar, dejar su like Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver este video Chau chau